Música Tengo muchas cosas más, por las que quiero seguir Nos vamos a cantar, si te escuchas de la voz El tiempo me hace calmar, no puedo curar mi dolor Y ni vuelvo a vivir, alguna nueva canción Pensando que voy a leer, tengo que ser cuando más que el sol ¡Ave, ave! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, coca de ir Tengo muchas cosas más, por las que quiero seguir Tengo muchas cosas más, por las que quiero seguir Tengo muchas cosas más, por las que quiero seguir Tengo muchas cosas más, por las que quiero seguir